Aprende en casa Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprende en Casa. Hoy hablaremos de dónde obtener materiales para construir nuestros proyectos. Para usar materiales en nuestros proyectos necesitamos conocer su clasificación, cómo se comercializan, experimentar sus propiedades y saber cómo se trabajan. Todo ello para tener criterios y elegir el que sea más adecuado a nuestras necesidades. El hombre a lo largo de la historia ha utilizado la naturaleza para satisfacer sus necesidades y mejorar sus condiciones de vida. Para ello ha fabricado multitud de objetos tecnológicos que le permiten vivir mejor y con mayor comodidad. Ahora, estos objetos no estaban como tales en la naturaleza sino que los hemos fabricado. En esta unidad veremos cómo el hombre ha utilizado los recursos naturales para extraer las materias primas que luego ha transformado en materiales de uso técnico y finalmente mediante el proceso de elaboración ha obtenido los productos tecnológicos. Los materiales han marcado desde tiempos muy remotos la vida de la especie humana, hasta tal punto de que su evolución se divide en periodos de tiempo que se designan con el nombre del material empleado preferentemente. El ser humano ha ido evolucionando desde su aparición hasta nuestros días. Inicialmente comenzaron trabajando los huesos y las piedras, de ahí una gran época de nuestra historia se conozca como edad de piedra. A su vez, en esta edad se distingue el paleolítico y neolítico. El neolítico pone fin a la edad de piedra y da comienzo a la edad de los metales, momento en el que el ser humano constata la importancia de estos materiales y comienza a trabajarlos con la metalurgia para construir utensilios cada vez más eficaces. En la edad de los metales se distinguen tres periodos que llevan el nombre de los materiales que por su relevancia representaron a dichas épocas, la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. ¿Te has fijado alguna vez la cantidad de objetos que utilizas a diario? Pero de lo que seguro no te has fijado es de los materiales que lo forman. Todos y cada uno tienen unas razones por las que han sido elegidos, unas razones más científicas y técnicas de lo que imaginas. Según su origen, estos materiales pueden ser naturales o artificiales. A estos recursos naturales que extraemos directamente de la naturaleza se le llama materia prima. Los materiales que se obtienen de transformar esa materia prima los llamamos artificiales, son los materiales de uso técnico con los que se fabrican los productos tecnológicos. Las materias primas que obtenemos directamente de la naturaleza pueden ser de origen animal, como el cuero, que obtenemos de la piel de los animales, plumas y lana de su abrigo, y seda, que lo fabrica el gusano como material de construcción para su capullo. De la naturaleza también podemos obtener materiales de origen vegetal, como el lino, el mimbre y el algodón. Y por último, los de origen mineral, como los metales, el oro, plata, aluminio, o los pétreos, yeso, arcilla, escayola, mármol... Los materiales artificiales están elaborados por el hombre a partir de las materias primas obtenidas de la naturaleza. Por ejemplo, el petróleo, extraído del interior de la tierra, se fabrica el plástico. Y a partir de la madera se obtiene el papel y otros productos derivados, como el aglomerado o el contrachapado. Y nos sorprende cómo, con arena de sílice y altas temperaturas, se obtiene el vidrio. Con estos materiales artificiales se elaboran los objetos o bienes de consumo. Terminado su uso, se recicla separando correctamente los materiales. Para convertirse en materia prima artificial. Así, las plantas del reciclado se han convertido en los nuevos yacimientos, donde obtener materias primas más baratas que si las extraemos de la naturaleza. Por tanto, la materia prima obtenida de la naturaleza, o el reciclado, es transformada en materiales de uso técnico, con los que se fabrican los productos tecnológicos que consumimos para solucionar nuestras necesidades. Para poder comercializar estos materiales, se les da una forma dependiendo de las propiedades de cada material. Son las llamadas formas comerciales, que seguro que muchas te suenan. Si entramos en un almacén de madera, algunas de las formas comerciales que nos ofrecen son tableros, laminados, perfiles, molduras, etc. Algunas formas comerciales muy comunes son las láminas, chapas, lingotes, alambres, hilo, perfil, tubo, barra, polvo, entre otras. Hasta aquí la obtención de materiales. Gracias por acompañarme y te recuerdo que nos vemos en Aprenda en Casa, con el próximo vídeo sobre las propiedades de los materiales. ¡Gracias!